WENDY LA VERNIGRA Luz de cámara, acción y los tacones suenan Muchas mamonas que me envidian cuando WENDY llega Somos la madura, aquí siempre brillamos Y a donde llegamos lo hacemos viral Ya es normal, mi nombre está en todos lados Resulta y resalta que yo tengo todo lo que a ti te hace falta Soy la diva, la reina, la patrona de México y de Nueva York Resulta y resalta Que tengo que hacer lo que a ti te hace falta Resulta y resalta Fui pisoteada en un tiempo y ahora que no pueden yo brillo Soy la del momento, ya no soy la poca cosa Ahora soy la estrella entre sus bocas, soy maravillosa Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribarme Tienen que gritar y aguantar Velo rubio de lado a lado Todos se atacan Cuando paso me miran y no me soportan Resulta y resalta Estoy entiendo y si soy la más viral Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribarme Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribarme Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribarme Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribarme Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribarme